¿Quién te escucha es mi canto? Tú latinoamericano Quiero que sepas que estamos Para atendernos la mano Levanto mi bandera con orgullo Red, blanco y colorado, mexicano al cien por ciento Con quien me haya Levanto mi bandera con orgullo Red, blanco y colorado, mexicano al cien por ciento Con quien me haya alejado Me siento orgulloso haber nacido Haber crecido el güey mi tierra He sido el güey mi tierra He sido el güey mi tierra Listo como zapata para la tierra Mejor mexicano quiero que escuches mi canto Pa' que sepas que soy yo De la raza que está al tanto De lo que pasa en la tierra De los norteamericanos Y aunque soy un ilegal Mi coraje no levanto Se va a trabajar y deja de soltar llanto Por la gente que está siempre como un discriminado Como un discriminado No tiene otro color Que no es blanco y colorado Pero siempre orgulloso de ser un mexicano Quiero que escuches mi canto Tú latinoamericano Quiero que sepas que estamos Para atendernos la mano En la mano Con tortillas hecha en manos celebrando Y gozando con todos mis hermanos Y otros celos con mi abrigo Con mi cueta en la cintura Y el puñeto en mi cuchillo Están en la cintura en la cintura Y el puñeto en la cintura en la cintura en la cintura Y el puñeto en la cintura 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 Y se acabó Y el puñeto en la cintura en la cintura